Nosotros lo que estamos es pidiendo justiciar por Enzo, porque el que disparó el arma fue quien mató a mi hijo y no puede quedar impune. No me importa quién, qué carácter la ponga, él disparó y están las pruebas en las fericias donde las fericias que le hicieron en las manos dieron positivo y él mató a mi hijo. Era un chico mayor de edad y él sabía que era una persona civil y no podía circular en ningún lugar con un arma. Entonces, estamos pidiendo todo, que el que mató a mi hijo pague, no pueda estar libre. Bueno, esta persona que fue aprendida, ¿no fue aprendida en el lugar? Fue aprendida, la retuvieron nomás, estuvo en comunicado y cuando yo no alcancé a enterrar a mi hijo, él ya estaba en libertad y circulaba por donde mató a mi hijo. Estaba libre. Este chico que habían aprendido, ¿es conocido de tu hijo? ¿Qué vínculo tenía con él? No, él no era amigo porque escucharon los medios que habían puesto que él era amigo de Enzo. No, Enzo esa noche me pidió permiso para ir un rato a la casa de su amigo. Le di el permiso y a los 15 minutos fui a ver a mi hijo y estaba con un disparo. Esta persona no era amigo de Enzo, no tenía nada que ver con Enzo. Enzo sí estaba en la casa de su amigo, ese chico vino de la nada. Esta persona llegó de la nada, no sé qué hizo, pero le quitó la vida a mi hijo y no puede quedar libre. Hoy le tocó a Enzo, si está libre lo va a volver a hacer con cualquier otro chico, no puede estar en libertad. ¿No crees que haya sido un accidente como se informó en un primer momento? Esta persona disparó y me lo mató, eso no fue un accidente, él disparó y lo asesinó a sangre fría. ¿Tuvieron contacto con la fiscal Serrano? En ningún momento se presentó a hablar con nosotros, nosotros no pudimos reconocer el cuerpo de los hijos en el hospital, no nos dejaron ver, estuvimos desde que pasó todo esto a la una y media que nos dieron que falleció Enzo. En ningún momento el hospital nos permitió ver a nuestro hijo, nada, nada. Solamente lo vimos cuando nos entregaron para verlo. ¿Se comunicaron con algún funcionario municipal? No, todavía no, pero yo estoy tratando de hablar personalmente con el intendente de la barría para que no vuelva a pasar esto en la barría. No puede cualquier persona, cualquiera, la edad que tenga, más si es mayor de edad, circular con un arma de fuego y que no pase nada. Entonces si todos nos manejaríamos así, no quedaría nadie en la barría. Yo lo que quiero es justicia, tiene que terminar adentro porque si no andamos todos con un arma y la arreglamos de otra manera, ¿no? Claro. Nada más, tiene que estar adentro, listo, mató, accidente o no accidente, ya está, la tiene que pagar. La tiene que pagar, la tiene que pagar, es así, mataste. Aparte si vos andás con un arma que esté a nombre tuyo, que esté en reglamentaria, que a ver. Entonces sí, y si yo tengo un arma no la voy, la ando mostrando. Fue, huyó y nos avisaron que lo encontraron. Nosotros nos presentamos a la comisaría segunda, solo lo único que nos dijeron que lo habían aprendido y que en el transcurso de esa madrugada que pasó todo, él se dio a la fuga cuando hizo el asesinato de mi hijo. Y cuando lo encontraron, lo encontraron con el arma, le hicieron las pericias, dieron positivo que él disparó el arma y nos mató a nuestro hijo. Cuando ustedes estuvieron con los chicos que estaban junto a su hijo y a él, ¿cuándo pasó qué le dijeron ellos? ¿Que eran amigos de tu hijo? Sí había amigos de mi hijo, pero esta persona no era amigo de mi hijo. Sus amigos no me pudieron decir nada, solo quedó la policía trabajando. Y yo estuve en el hospital con mi hijo hasta el último momento y después lo tuve que enterrar y me quedé sin mi hijo. Yo quiero que se haga justicia. Más allá de que no han mantenido un contacto con la fiscal del caso, ¿se van a acercar a la fiscalía? Exactamente, mañana lo vamos a hacer.